Es porno sexual es un término reciente, que deriva de la combinación de las palabras inglesas sport, cuyo equivalente en nuestro idioma es deporte y porn que significa porno. El nuevo vocablo es porno sexual es utilizado para calificar a aquella persona comúnmente joven que se mantiene físicamente en forma, generalmente posee tatuajes y piercings, que le satisface mostrarse con poca ropa en público para así mostrar su cuerpo al resto de las personas. Un es porno sexual se le atribuye a un individuo atlético, que pasa la mayor parte de su tiempo en un gimnasio y en centros comerciales mostrando su cuerpo, como sus abdominales tonificados, espalda, piernas, etc. y además publica fotos personales a cada momento en sus perfiles de redes sociales. Hace alrededor 20 años atrás, el periodista, escritor, empresario y locutor de radio de nacionalidad británica, Mark Simpson especializado en la cultura popular, medios de comunicación, y la masculinidad, fue quien acuñó el término metrosexual en un artículo para The Independent en 1994, para hacer referencia a aquellos hombres heterosexuales que se preocupan por su aspecto físico y caracterizados por un estilo de vida que muestra atributos estereotípicamente relacionados con los Homosexuales. Pero en la actualidad ha surgido una nueva etiqueta para los hombres del siglo XXI, acuñada por el mismo personaje en el Daily Telegraph, que es es pornosexual que muchos lo asocian a un metrosexualismo extremo, obsesionado en gran manera por el sexo y el cuerpo. Un claro ejemplo de es pornosexuales puede observarse en los reality shows que presentan en la televisión hoy en día como en las series inglesas Geordie's Shore y The Only Way is Sex, o por su parte el es pornosexualismo suele asociarse con las famosas figuras de los futbolistas Cristiano Ronaldo y David Beckham, así lo expone el periódico británico Daily Telegraph.